hijos míos buenas tardes bienvenidos a una emisión más de dame chance de tv el día de hoy este venimos aquí transitando caminando por avenida universidad ya tenía algún ratito que no venía por acá que no caminaba por de este lado estamos continuando con el reto de los 10 mil pasos todos los días son los más días posibles claro y los más pasos posibles también pues bueno el día de hoy fíjate que me encuentro acá es una avenida universidad muy transitada acá de querétaro muy conocida y pues si me hay tráfico aquí en querétaro y ya está este pues este riachuelo este riachuelo que dice la gente que si se pues ahí tiene la marca los árboles de este ve hasta ya llegaba el agua ahorita no ha llovido y hay bastante tiempo que no ha llovido y la verdad es que el calor ha estado pero fuertísimo 33 grados imagínese ahorita la tarde está muy agradable está fresquecita y eso ayuda no aunque luego ya más al ratito en la noche se hace un calor bien machi pero bueno estamos aquí porque fíjate que está circulando en redes sociales ahorita el tema tendencia es paco stanley sin duda acaba de salir un documental y esto ha creado muchísimas especulaciones de su muerte de alrededor de su muerte de paco stanley y ha habido muchas este cosas que han salido no testimonios por ejemplo de alfredo adame donde afirma pues que el paco pues si consumía sustancias que también era sabido de todos el mismo benito castro incluso él dice que fue a declarar en alguna ocasión y él dijo no paco no me daba yo le daba a él pero era como un secreto muy sabido en el medio y por todos quizá la información no no esté circulaba tan rápido porque pues bueno no había internet no había redes sociales y y nos tardábamos un poco pero ahora sí hay incluso una de las más grandes especulaciones es que un hijo de paco stanley digo un hijo de mario besares pues es hijo de paco stanley o fue hijo de paco stanley pero bueno según ya ante ese chisme se hicieron las pruebas de adn y no no es falso pero bueno aquí vuelve se vuelven a revivir esas preguntas no quien fue la autora intelectual quien fue la autores de no sé cómo se diga no pero voy a lanzar un término disculpen mi ignorancia o sea quien realmente se lo fusiló no sabemos y esto está en el archivo de tantas muertes en nuestro país que que nadie sabe qué pasó pero como la de colosio no también nadie sabe nada de colosio vamos a cruzar la callecita y bueno esto abre este este tipo de especulaciones no quien quien pero bueno hay quienes este lo vinculan con narcotraficantes suenan por ahí nombres incluso un un ahorco traficante el mayo zambada según dicen ahí fue a uno de sus programas no y incluso paco leyó un saludo que según no debió de haber leído y bueno pero pues al final son especulaciones pero fíjese que no es que yo sea investigador ni muchísimo menos pero conforme hemos visto las series de este tipo de temas no turbios relacionadas con con el supuesto crimen organizado pues por el tipo de muerte ahora ya teniendo esa esa referencia pues podemos decir que que fue el crimen organizado o podemos pensar o suponer que fue el crimen organizado por por todo lo que vemos en las series no pero pues bueno la realidad es que nadie sabe quién fue no sólo se sabe que lo privaron de su vida pero nadie sabe quién fue incluso por ahí hay una entrevista muy fuerte muy impactante de jacobo zabludowsky a mario besares no casi como recientito recientito este el suceso y si se ve a mario besares como pues mal no desencajado y pues sí muy muy mal físicamente y anímicamente emocionalmente y se le hacen preguntas y él pues todo confundido incluso hasta en tiktok hay quien este lee el lenguaje corporal de mario besares y todo mario besares estuvo en la cárcel igual que paula durán los dejaron en libertad por falta de pruebas pero pues seguramente si saben o alguien sabe que fue lo que pasó pero pues bueno confiamos en nuestras autoridades y basándonos en todas las investigaciones y en todo lo que se investigó pues vamos a dejarlo así en que no sabemos quién fue el causante de desvivir a a paco stanley gran conductor con mucho éxito muchos programas que él hizo pues tuvieron bastante éxito duraron mucho tiempo en en el gusto de las personas y es lamentable no que pues que haya perdido la vida de esa manera y más lamentable que no se sepa quién fue el causante de desvivirlo ahí también hay algunos testimonios de paul stanley el pues el hijo de paco stanley y la verdad es que es una historia llena de misterio pero bueno está en tendencia cheque los vídeos si usted tiene alguna idea pues déjelo aquí en los comentarios yo me despido muchísimas gracias vean el documental está bastante bueno me despido desde aquí desde avenida universidad desde aquí del riachuelo nos vemos gracias por suscribirse gracias por sus likes yo soy quique de los ojos negros y este no es un adiós sino un hasta la vista babies esto a la vista no es bible a i i y a